hola hola mis playolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión les traigo un vídeo de cupones yo ocupaba este este jarabe para la alergia que es lo que usamos en casa y pues me fui a la walgreens hacer esta compra miren este jarabe de por sí solo nada más cuesta 15 99 entonces yo no iba a pagar 15 99 por esto solo y me puse a hacer transacciones transacciones para sacar más puntos y pues que el dinero me rindiera entonces lo que hice fue esto está en oferta estas espumas de rasurar cuestan 3 99 una y la segunda queda a 1 99 pero eso no es todo lo bueno es que esto nos da un cupón de 4 dólares cuando nosotros pagamos estas nos dan cupón de 4 dólares entonces yo hice esta compra también de las pastas colgate porque las pastas colgate están a 3 99 cada una y en las dos pues son 8 dólares pero yo tenía un cupón de 4 dólares para estos en la aplicación de la walgreens y también nos estaba dando un cupón de 5 dólares entonces yo hice esta transacción estas dos cosas juntas y mi total eran 11 aquí está 11 45 y con los taxes 120 entonces como yo tenía puntos yo quería usar los puntos y pagué aquí están 10 dólares en puntos y nada más me quedaron 270 a pagar por esta transacción 270 porque usé 10 dólares en puntos y me regresó 9 dólares 4 dólares de una catalina de esta y 5 dólares de esta y que son catalinas son cupones que nos regresa la tienda entonces me fui y hice otra otra transacción aquí tenemos de estos de estos gel estos son gel de para después de afeitarse miren este gel están a compras 1 a 4 29 y el otro a mitad de precio 2 14 entonces estos también están nos regal nos van para atrás 4 dólares en cupones y pues aquí tenemos el total son 6 43 usé puntos usé 5 dólares en puntos y nada más pagué 1 98 1 98 pero nos dio 4 dólares para atrás así es de que me hice varias transacciones fueron ok vamos a ver me hice 1 2 3 4 5 transacciones de estas aquí tenemos los tickets de las transacciones aquí está otro aquí tenemos todos los tickets aquí tenemos otra transacción aquí tenemos otra transacción de las espumas aquí tenemos otra transacción de las espumas y como fue como pueden ver pues todo esto me fue dando este yo fui pagando y 149 1 98 en cada transacción y me daba este me daba cupones 4 dólares por estos 4 dólares por estos ok entonces yo hice todas estas transacciones y para al final pues yo tenía un cupón de que si gastaba 35 dólares me iba a dar me iban a dar 8 mil puntos o sea 8 dólares en puntos 8 dólares en entonces pues yo para pagar este jarabe yo ya tenía las catalinas que eran de aquí eran 1 2 3 4 5 catalinas de 4 dólares 5 5 6 7 8 9 yo tenía 9 catalinas de 4 dólares 9 por 4 eran 28 dólares en puras catalinas y 5 de aquí y 5 de esta otra transacción porque me hice dos transacciones de la colgate ok entonces pues yo tenía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cupones de 4 dólares y 2 de 10 9 por 4 28 y 2 de 10 eran 38 dólares yo tenía en cupones o sea los puntos los cambié por catalinas entonces yo tenía 38 dólares y con eso pagué este está y meta este estos rastrillos y agarré estos rastrillos porque me iban a dar 5 dólares en puntos más 8 dólares en puntos y yo hacía una compra de 35 dólares entonces fui agarré esto aquí tenemos me agarré otras a para que me diera puntos digo para que me diera otro cupón agarré este otros del gel y aquí agregué unos chicles y todo para que se fuera a hacer el total aquí tenemos el total fueron 30 y tantos dólares a ver aquí está todo lo que miren 30 y tantos dólares y aquí están todas las catalinas todos los cupones que usé para pagar me quedó un total de 385 385 entonces yo aquí pues compré cuatro chicles dos chocolates y dos de vitaminas que están 88 centavos esta vitamina c 88 centavos así es de que miren así quedó esto esta compra hice más de 35 dólares y me dieron para atrás 13 dólares en puntos 13 dólares en puntos y el total de esta compra el total de toda esta compra fueron en fuera de que yo pagué en efectivo o con la tarjeta de lo que yo pagué de mi bolso fueron 23 dólares 23 24 dólares 24 dólares yo pagué en efecto y digo este en dinero con todo esto todo esto todo esto tiene un valor de 118 dólares 118 dólares y pues este como les digo el de meta de por sí nada más quedaba a 16 dólares a 16 dólares con taxes 17 dólares y pues yo pagué nada más 5 dólares más 5 dólares más de lo que iba a pagar por el de meta pero esos cinco dólares fue por todo esto como ven aquí cuatro pastas de dientes 10 cremas de afeitar son 88 cremas de afeitar y 10 de estos a gel 10 y como pueden ver tres paquetes de rastrillos de mujer que cada uno trae 5 así es de que como pueden ver la compra estuvo súper buena y yo al final me quedé con 28 dólares en puntos como pueden ver 28 dólares en puntos así es de que súper súper buenísima mi compra en world games y si gaste puntos si gaste puntos pero este como les digo me generé 10 dólares en esto y lo demás en esto con estas catalinas fueron 30 y tantos dólares así es de que yo empecé con 48 dólares 48 dólares en puntos se me fueron 20 porque me quedé con 28 dólares así es de que como pueden ver súper buena la compra en world gris sólo es cuestión de saber usar los puntos y este saberlos usar y cambiarlos cuando nos dan catalinas así es de que ahí les dejo este vídeo espero les agrade esta oferta está buenísima compras uno y el otro a mitad de precio pero nos van a dar cuatro dólares si tienes puntos pues pagas con puntos y te dan las catalinas las catalinas los puedes usar para pagar estas pastas o las de aquí las puedes usar para pagar aquí no puedes usar la misma catalina para seguir pagando estas porque ya no te la va a imprimir hay veces y hay veces no igual para estas puedes usarla para comprar algo diferente como las pastas o comprar cosas que te den puntos pero no puedes usarlo para seguir comprando estas mismas ofertas no así es de que esto es lo que me traje por 23 dólares espero les agrade el vídeo espero me hayan entendido bajen su aplicación de world gris y buscar los cupones que nos puedan servir así es de que aquí les dejo este vídeo muchas gracias si gustas compartirlo te lo agradezco mucho gracias por el apoyo y pues nos estamos viendo en otro vídeo o en otro en vivo así es de que gracias bendiciones cuídense y pórtense bien y se porta mal después de la parecida lila muchísimas gracias y disfruten